Música Bueno, Minu Tabárez Mirabal, exdiputada de la República, conocedora de este entorno político y de todos sus amarres también, porque ha sido testigo de muchas luchas, ha denunciado. En la actualidad Minu es vicepresidenta de Alianza País, junto, como saben, a la coalición de partidos, donde su partido, originalmente Acción Democrática, se unió, fueron juntos a las elecciones. Así que Minu, qué bueno tenerte aquí esta mañana. Muy buenos días. Un gusto siempre, Edith. Minu, yo quiero un poco que nos diga la situación que vivieron ustedes y la visión que tienen ustedes de todo esto, pero quiero comenzar por este tema porque sé, y tú lo sabes, que hay mucha inquietud en la ciudadanía. Las elecciones fueron suspendidas a las 11 de la mañana. A mucha gente le tomó por sorpresa, me pregunto si a ustedes también. ¿Y cómo fue ese proceso hasta llegar a esa determinación y el camino que a partir de este momento parece seguir? Bueno, en primer lugar las elecciones fueron anuladas. Sí. Aunque haya dicho el presidente de la Junta que fueron suspendidas, lo que hicieron fue anular ese proceso. Y yo quiero hacer una reflexión en la dirección de que esto que está ocurriendo, en dos direcciones. En primer lugar, esto que está ocurriendo es una nueva manifestación de un problema de falta de democracia que tenemos en la República Dominicana. Y es la manifestación de eso. Es decir, en cada proceso electoral, en cada nueva elección, se presentan situaciones de fraudes y se toman algunos correctivos y entonces se permite que se renueve la forma en que esos fraudes se dan. Y hemos llegado a un extremo ya en que eso incluso se reconoce hasta públicamente como si fuera algo que se hace y de lo que se sienten hasta orgullosos y hasta se hace alarde de ello. O se utilizan mecanismos que no son democráticos para meter miedo a la gente para que o no vayan a votar o para que voten en la dirección que se quiere. Esa primera reflexión. Lo segundo es que la pregunta que me hacías es evidente que nosotros empezamos a darnos cuenta desde temprano de que había un serio problema que tenía que ver con que cerca del 90% de las mesas en los lugares donde había el voto automatizado no estaban funcionando y muchas de las que empezaron a funcionar entonces no les subía completamente la información, no subían completamente los candidatos. Por supuesto, como partido, lo primero que empezamos a recibir fue las quejas de que nuestros candidatos y candidatas no estaban apareciendo en las boletas. Y, o sea, no aparecían. Entonces, aquí tenemos más o menos mil mesas a donde Bartolomé Pujals, que era el candidato alcalde, no aparecía en las mesas. Y empezaron a votar y había protesta para que no siguieran votando porque no podían votar por nuestro candidato y eso. Entonces, nosotros empezamos a ver esa situación. Estuvimos cuando se vio que era imposible continuar con el proceso y empezaron a plantear que se suspendiera parcialmente. Entendimos que no era posible suspender parcialmente unas elecciones como esas porque eso tiene también un peligro que solo beneficiaba a quienes, desde nuestro punto de vista, querían perjudicar precisamente el proceso. ¿Quiénes consideraban que querían perjudicar? Bueno, solamente, supuestamente, y no sabemos qué pasó, pero en el inicio aquí de las votaciones no hay problema por lo general. Ajá, claro. Entonces, los problemas se presentan al final. Entonces, supuestamente, el voto manual estaba caminando muy bien y por eso se planteaba que se mantuviera y que se suspendiera solo en el voto automatizado que era donde vota el 62% del país. ¿La manera en que esto se produce? Bueno, nosotros dijimos, no, si se va a suspender para el 62% de los dominicanos y dominicanas, hay que suspenderlo para todos. Entonces, esa fue nuestra posición. Y nuestra posición desde el principio fue, primero, y tú lo decías hace un momento, que había que hacer, antes que nada, una investigación independiente sobre lo que había ocurrido. En segundo lugar, es, no hay que decirlo, es un fracaso absoluto. ¿Y de quién es ese fracaso absoluto? De la Junta Central Electoral, que es el órgano responsable de organizar ese proceso y que demostró que no tenía ni capacidad ni carácter para dirigirlo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que ellos eran responsables de hacer un proceso, de guardarlo, de cuidarlo, y ese proceso fue hackeado, ese proceso fue vulnerado. Y ellos tenían, la Junta Central Electoral tenía noticias de que estaban ocurriendo esas cosas desde antes y no fue capaz de tomar las decisiones que tenía que tomar en el momento en que hubiera podido, digamos, buscarse alguna solución. Al contrario, actuó a escondidas. Es decir, aquí la gente empezó a reaccionar porque salieron los videos de que la Junta estaba abriendo, violando los sellos en la noche antes de las elecciones, sin que se le hubiera avisado a nadie. Como si ellos, como quien dice, ha escondido. Quiero preguntarte sobre eso porque sí vi, por ejemplo, que Participación Ciudadana habló de ese momento. La Junta se percata, dice que hay un problema, que no le cargan las boletas y tratan de resolverlo con sus técnicos, pero no le avisan a los partidos políticos. Un partido se entera y entonces se da esa reunión de delegados, que fue muy caótica, donde le informan, miren, lo que pasa es que ustedes pusieron su valencia tarde y nosotros tuvimos problemas con los plazos. Eso es lo que dice el director de informática, los delegados de los partidos. Quiero preguntarte si tu delegado... O sea, la Junta no aceptó absolutamente ninguna entrada, de ninguna alianza, después que se venció el plazo que ellos pusieron. ¿El delegado de ustedes estaba en esa reunión? Estaba en esa reunión. Y esa noche él les manifiesta, estamos hablando del sábado. ¿Qué hora era aproximadamente cuando se realiza esta...? Como las diez y media de la noche. Y ahí se manifestó y se dijo, como se informó, que iba a haber una búsqueda de solución. Se estuvo trabajando en eso supuestamente hasta la una de la mañana y que iban a volver a las cinco de la mañana. Pero ya en esa misma decisión se expresa la falta de capacidad gerencial de ese equipo de la Junta Central Electoral. O sea, ¿es posible que consigan a nueve mil presidentes de mesas electorales y sus demás integrantes a la una de la mañana para decirle que vayan una hora antes de la hora en que habían sido convocados? O sea, eso fue el sábado en la noche. O sea, y dijeron que lo iban a resolver y además hay otro tema que está ahí que también muchas de las reacciones se produjeron porque los observadores electorales, los observadores internacionales también presionaron para que se buscara una solución al problema. Pero yo quisiera más que nada enfocarme en el día después y en los días por venir. ¿Por qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo que pasó después. Tomando en cuenta incluso si crees que existe la posibilidad o si nos están diciendo que hubo manos criminales que intervinieron dentro de los equipos para que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Quiero hablar con eso y sobre todo también del voto electrónico que parece ser ha quedado descartado en este país. Cuando regrese también les tengo la respuesta de Claro. La empresa telefónica de comunicaciones Claro ha respondido a las preguntas de la cosa como es sobre su técnico investigado por la Policía Nacional. Le hemos formulado varias preguntas sobre este hombre, quién es, qué hace, desde cuándo estaba, qué se dedica, cuál es su vínculo con los organismos de seguridad, representa la compañía en eso, todo eso se lo preguntamos. Claro nos ha respondido. Le leo lo que me dicen por escrito hace un momento. Después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!